Y hablamos de nutrición, de alimentación en este contexto de pandemia. ¿Cómo debemos alimentarnos para fortalecer nuestro sistema inmunológico? Para elevar al máximo posible nuestras defensas. Para dialogar y profundizar acerca de este tema, estamos en contacto con el licenciado de nutrición Marcelo Blanc, desde Santa Fe. ¿Cómo estás Marcelo? Buenas tardes, bienvenido. Hola Julieta, de la audiencia. Un gusto. Ya me dio hambre viendo la cortina. Ya vi unas ricas ensaladas. Ah, sí, sí, sí. Y me agradece desde ya. Por favor, bueno, antes de meternos de lleno en qué alimentos debemos consumir para fortalecer ese sistema inmunológico, recordemos un poquito la importancia que tiene el sistema inmunológico para nuestro organismo. Mirá, jugando con los tiempos de televisión, vamos a trabajar con palabras claves. El mecanismo, el sistema inmunológico es nuestra barrera de defensa sobre agentes externos. El agente externo puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un parásito, puede ser un hongo. En este caso, la realidad nos habla de un virus. Lo que hay que tener en cuenta es que el sistema inmune no trabaja solo, ¿ok? Necesita de un organismo sano, necesita de un aparato cardioreclinatorio sano, necesita de una persona con niveles de estrés lógico, necesita de un aparato digestivo que funcione correctamente y así podemos continuar con el resto de los sistemas y aparatos que existen. La gran ventaja que tenemos, Julieta, es que alimentarse correctamente le hace muy bien a cada uno de estos sistemas y aparatos. Porque no es que lo dice, bueno, voy a comer naranja para el sistema inmune y voy a comer banana para los músculos. Voy a dar dos ejemplos clásicos. Cuando en realidad la banana está buena para los dos aparatos, como es buena para el aparato digestivo, como es buena para el aparato respiratorio. Mirá, lo que yo le recomiendo a las personas es tener en cuenta los consejos de la abuela, que vos sabés que nunca fueron tan actuales como las de esta parte. A ver, ¿pero qué tipo de consejos? En principio, evitar los ayunos prolongados. Esto le hace muy mal al sistema inmune. El hambre le hace, estamos hablando siempre, por supuesto, Julieta, nadie vive una burbuja, de una familia que, gracias a su trabajo, se puede dar la posibilidad de tener alimentos en su casa para darles de comer a sus hijos y para comer ellos. ¿Ok? Sí, sí, sí. El hambre le hace muy mal al sistema inmune. Los ayunos prolongados le hacen muy mal al sistema inmune porque lo ponen en situación de alerta, una alerta que no debería de poder tener. Mirá el dato que nos estás dando, Marcelo, cuando sabemos que, bueno, esto del ayuno intermitente está creciendo en adeptos, bueno, permanentemente, ¿no? Sí, vos sabés que, y esto por supuesto lo voy a decir con el máximo respeto, yo, valio la redundancia, respeto otras posturas, pero no necesariamente las comparto. Yo hace 25 años que estoy en el tema, hoy te puedo decir que es el ayuno intermitente, ayer fue el ayuno prolongado, antes de ayer fue la dieta keto, antes de ayer era la dieta paleolítica, hace un año era la de las celebridades, y así te puedo decir 300 intentos por lograr el milagro, y el milagro indudablemente no ha llegado. Lo que sí te puedo decir que estos abordajes nutricionales, por decirlo de alguna manera, le causan al organismo un estrés que no se lleva bien con el sistema inmune, cuando el sistema inmune debería de estar huyendo, preparado, para defendernos en el supuesto caso de que este virus ande dando vuelta. La mejor manera de evitar un ayuno prolongado es desayunando, almorzando, merendando y cenando. Si te levantaste muy temprano comerás algo a media mañana. Entonces de esa manera arrancamos el día, diciendo yo voy a estar 16 horas despierto, no puedo estar de las 16 horas despierto 16 horas en ayuno porque eso me va a hacer mal. En cada una de estas comidas, Julieta, le vamos a dar preferencia a lo natural sobre lo manufacturado. ¿Y qué es lo natural? A ver. Mirá, un profesor me dijo, Marcelo, cuanto más se aleja una manzana del árbol, menos manzana es. Ajá. Una manzana es natural, un puré de manzana hecho en casa es natural, un puré de manzana industrial es menos natural, una mermelada de manzana en casa es natural, una mermelada de manzana industrial es menos natural. Natural, Julieta, por decírselo de forma sencilla, nuestros queridos televidentes, es todo lo que haya corrido, nadado, volado, crecido en un árbol o en la tierra. Muy bien. Las carnes son naturales para el que no es vegetariano, el que consume habitualmente carne, pollo, cerdo y pescado. Todas las frutas, las verduras, las legumbres y las hortalizas que nos ofrece el reino vegetal son juntamente naturales. Vos me preguntarás, Julieta, pero Marcelo, ¿hay fruta mejor que otra? ¿Hay verdura mejor que otra? Te iba a preguntar de los superalimentos. Bueno, mirá, vos sabés que en varios países el término superalimento está prohibido. Ajá. ¿Ok? Sí. Está prohibido porque le da la sensación al consumidor de que va a salir volando, de que va a tener una linterna verde o de que se va a transformar en vampiro o de que va a ser así y le va a salir durante la gana. Sí, sí. Está prohibido. Ajá. Es publicidad engañosa. No se le podría llamar, en nuestro país no está legislado eso. Sí, sí, sí. Yo te puedo decir y queda entre nosotros y los televidentes que una manzana es un superalimento, una banana es un superalimento, un pollito a la plancha con puré de calabaza es un superalimento. ¿No hay fruta mejor que otra, Marcelo? ¿Cómo? ¿No hay una fruta que sea mejor que otra? Por ejemplo, tengo la percepción, no sé por qué, te digo que nutricionalmente es mucho más rico un kiwi que una manzana. Sí, pero mirá, yo te podría decir que el kiwi es un poquito más rico nutricionalmente que una manzana, pero un kilo de kiwi, por lo menos acá en Santa Fe, sale 700 más con la verdurería. Sí, por acá también está carísimo. Bueno, no sé cómo dicen en Córdoba, nosotros le decimos mango el peso, pero no sé cuál es el precio. Sí, 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 más o menos, sí. 700 pesos, digamos, y un kilo de manzana sale 140, 150 pesos. Entonces, yo no sería responsable de mi parte, sería un hecho irresponsable recomendarle a la televidencia que coma kiwi, porque van a decir Marcelo, nosotros puede ser que hayamos levantado un poquito nuestro sistema inmune, pero no vamos a llegar a fin de mes de esta manera. Claro. ¿Ok? Mira, la fruta, Julieta, esencialmente las frutas son todas muy similares. Principalmente tienen agua las frutas. Si vos agarrás un bolsón de fruta y lo exprimís, te vas a encontrar con gran cantidad de agua. Y te va a quedar vitaminas de los diferentes tipos y minerales de los diferentes tipos. Algunas frutas tienen un poquito de una vitamina que otra. Alguna que otra fruta tiene un poquito de otro mineral que otro. Mi recomendación, Julieta, es comer las frutas que gusten a una familia, mejor si es de temporada, mejor si está fresca y mejor si la comemos directamente. Vale decir, agarro una naranja y la pelo, agarro una manzana y la corto en cuatro pedazos. Bien. Si vos me decís, Marcelo, vamos a un laboratorio con un microscopio a ver cada una de ellas. Sí, te puedo creer un libro entero, pero a los términos prácticos, eso no es relevante para el televidente, en tan bien cuando el televidente coma un poquito de cada fruta según sus gustos y según la fruta que se encuentre en esta zona. Muy bien. Al igual con las verduras, Marcelo, y te quería preguntar acerca de, bueno, los métodos de cocción, ¿no? ¿Aporta más un alimento si está crudo que un alimento hervido o, bueno, con otro método de cocción? Sí, mira, vos sabés que hoy estoy de frase. Mira, vos he hablado, le agradezco a Dios porque han llegado a mí, porque yo soy muy activo, sobre todo en medios de comunicación, y me han hecho esta nota sin exagerarte cien veces este año, pero siempre se me ocurre algo nuevo para decir. Lo primero que vamos a utilizar es el sentido común. Yo no me comería una papa cruda y no veo razón por la cual herviré un comando. ¿Sí? Sí. Me manco. Vamos a decir, pero Marcelo, ¿y si la papa la como cruda no tendré más nutrientes? Y sí, pero ya la papa cruda no la paso. Bien. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que el organismo tiene una capacidad limitada de absorber, metabolizar y aprovechar los nutrientes. Y los nutrientes que se pierden en el acto de la cocción son insignificantes, por decirlo de forma figurativa. Muy bien. Si una papa tiene 10 nutrientes y yo la hierbo, le quedan, perdón, si una papa tiene 10 gramos de nutrientes y yo la hierbo, me quedan 5 gramos de nutrientes, pero mi organismo aprovecha 2 no más. Ajá. Vamos con verduras que se pueden comer crudas o hervitas. Ahora está de moda comerse la selga cruda. A mí personalmente me gusta la ensalada. Sí. Cuando vos la selga la comes cruda tenés 10 gramos de nutrientes, cuando vos la selga la hervís tenés 5 gramos de nutrientes, pero tu organismo, Julieta, va a absorber 3. Así que quédate tranquila que lo que se perdió en el agua... Igual no lo iba a absorber. No vas a tener problema. Muy bien. Bueno, frutas, verduras, todo lo que esté más cerca del árbol, entonces... Frutas, verduras, todo lo que sea natural, evitamos los ayunos prolongados. Mirá, te voy fechando con algunas cositas. Hay algo que se llama evidencia científica. Yo te estoy hablando respaldado por la evidencia científica. Siempre les digo a los televidentes, en este caso, que una cosa es una verdad, otra cosa es una opinión y una muy diferente, una mentira. Una verdad es que, qué sé yo, la naranja tiene vitamina C. Una opinión es, voy a comer kiwi porque me gusta más que la naranja. Y una mentira es que si vos comes naranja y vitamina C, te podés sacar el barrio. Claro. ¿Se entiende? Totalmente, sí, sí. Entonces, a lo que nos va a ayudar, a lo que nos va a ayudar el estar bien alimentados es a poner en óptimas condiciones el sistema inmune. Para eso sí nos va a ayudar, esto está demostrado científicamente. Lo del coronavirus es algo nuevo, se ha demostrado para infinidad de patologías, tanto agudas como crónicas, que existen. Muy bien. Y te voy a dar, mirá, aprovecho que me dejaste un segundito. A ver, tenemos apenas unos segunditos más, Marcelo. A ver, utilízalos de la mejor manera, ¿eh? Para llegar a nuestra gente. Salgan a caminar. En el contexto de las nuevas restricciones. Muy bien, muy bien. Ventilen los hogares en el contexto de las nuevas restricciones. Infórmense pura y exclusivamente en diarios, revistas y canales de televisión. Menos importancia le daría yo a los posteos anónimos que andan circulando. Muy bien, bueno. A mantener entonces el cuerpo con el sistema inmunológico bien arriba, bueno, comiendo sano con todos los consejos del licenciado Marcelo Blanc desde Santa Fe. Muchísimas gracias, Marcelo. Un gusto conocerte. Ojalá volvamos a encontrarnos en esta pantalla. A ustedes por el contacto, quedo a la disposición, cariño a la audiencia. Muchas gracias, un abrazo.